Este es un avance de lo que tendremos en más noticias. Participa el gobernador Cuitláhuac García Jiménez en las mesas de trabajo de federalismo y seguridad pública en el Senado. Crean vínculos académicos gobierno de Veracruz y Universidad de Baja California Sur. Celebran el Día del Amor y la Amistad en Veracruz con bodas, regalos y flores. Todos los detalles a las 9 de la noche. Gracias por ver el video.